En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señoras, señores, es una alegría siempre hablar con ustedes, contestar a preguntas y objeciones, sobre todo una pregunta que dice, ¿qué es lo que el cristianismo llevó al mundo? Bueno, el cristianismo o la cristiandad se inspiran de la persona de Jesús, del Nuevo Testamento, que nos distingue a nosotros cristianos del Antiguo Testamento, y claro que nosotros cristianos no reconocemos los escritos rabínicos como palabra de Dios, en el Talmud o Mishnah y otros escritos. Entonces, para, digamos, la verdad histórica, Jesús y después de él, claro, el cristianismo, la cristiandad, han impuesto el principio de la igualdad entre todos los seres humanos. Jesús declaró que todos, en Mateos 23, que todos los seres humanos son hijas y hijos de Dios sin distinción. Esto también lo leemos en Mateos 6, cuando vosotros vais a orar, vais a decir, Padre nuestro, que estás en los cielos. Para los judíos, Dios es un padre, de una nación, de una comunidad, la judía. Pero para Jesucristo, para la cristiandad, Dios es el padre de todos los seres humanos. Este principio, entonces, de la liberalización, de la generalización del pueblo elegido, es decir, que no hay más un pueblo elegido, sino que todas las naciones son elegidas por Dios. Que todos los seres humanos ya no son esclavos ni siervos de Dios, como Jesús decía, ya no seamos siervos, sino amigos. Entonces, somos amigos de Cristo, somos hijas y hijos de Dios, no somos siervos ni esclavos ni esclavas de Dios. Por eso, se desarrolló la civilización de la dignidad humana. Y así, llamamos a cada persona, señor, señora, señorita, caballero, porque no hay más esclavos. En la historia, la cristiandad, el cristianismo, contribuyeron muy fuertemente a la caída del estatuto de esclavos. Me acuerdo de mi visita a África, donde el papel, uno de los papeles de la iglesia, era libertar a los esclavos. Muchas congregaciones religiosas, por ejemplo, las mercedarias, de la merced, han sido fundadas para libertar los presos de guerra y los esclavos, naturalmente. No solo el principio, entonces, que somos todos hermanos, que somos todos iguales, principios proclamados por la revolución francesa en el año 1789, estos principios son los del Evangelio, los de Jesucristo. El principio de la no violencia, no a la violencia, nada de violencia para propagar el Evangelio, nada de violencia para, digamos, ocupar una tierra. Ahora, esto lo dice Jesús al futuro primer Papa Pedro en el Jardín de Getsemaní, el que pega por el sablo, por el sablo va a perecer, más o menos este texto de Mateos 26, 52. Así que, no solo tenemos el principio de la no violencia, que acabó por imponerse a los países cristianos, sino también el respeto absoluto de la vida. Este absoluto no era, este respeto no era absoluto, digamos, en el Antiguo Testamento, en textos rabínicos, en otras religiones, había la pena de muerte, la pena capital, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, la pena capital para el judío que no deja circuncidir a su hijo, macho, pena de muerte al que maldice a sus papás, pena de muerte a un, digamos, pena por lapidación, otros detalles más o menos, digamos, una, bueno, la pena de muerte, pienso en particular en el texto de Deuteronomio 21, 22 a 23. Jesús, pues, anuló, quito la pena de muerte. Esto lo vemos en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, cuando Jesús rehúsa la ejecución por lapidación de una mujer pecadora. Aquí estamos entonces, las constituciones del mundo civilizado, hoy hablan de libertad, de igualdad, de fraternidad universal, y cada día más hay países que rehusan la pena de muerte. entonces, todos estos son frutos de un solo, una sola persona que se llama Jesucristo, y un solo libro compuesto de 27 libritos que se llaman el Nuevo Testamento. para resumirlo todo, citemos el beato, el bienaventurado Juan Pablo II, la civilización del amor. El cristianismo es la civilización del amor. Muchas gracias.